El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV Escuchamos ahora al premítero, Doctor Javier Franza, Vicario de Justicia y Presidente del Tribunal Eclesiástico Internocesano de La Plata, quien se dirigirá a todos en representación de los autores. Y ha tenido la dedicadeza de acompañarnos en esta presentación. En realidad, yo voy a ser breve. Algún aspecto al que me referiré ya fue anunciado por el Doctor López Romano, porque en realidad yo juego de local, soy de los autores, junto con el padre Esteban, no pudo venir, platense y los que vivimos aquí en La Plata. Nosotros estamos desperdicados por todo el país, incluso alguno fuera del país. Y pienso que la parte que me tocó escribir a mí es sobre los procesos. En realidad, los procesos dentro de la Iglesia, la parte más práctica y la parte más reciente, la aprendí gracias a tu señor Ager. Aunque él dice que el señor Ager no sabe nada, sabe mucho. Y tenemos muy buenas conversaciones. Es decir, sobre todo porque desde que me puso en el tribunal, me puse a trabajar en serio. Luego de varios años, en el que estaba más dedicado a la parte especulativa de la disciplina canónica o a la docencia. Le agradezco, le agradezco a tu señor la posibilidad que le ofreció de poner otra vez en funcionamiento toda esa máquina de trabajo que son los procesos en los tribunales de la Iglesia, completamente aquí en el tribunal de La Plata. Y como coautor podríamos decir, quiero agradecer al Doctor López Romano, porque él es el artífice de todo esto, el coordinador, el que impulsó, el que nos hizo escribir a buen ritmo y en un plazo determinado, que era perentorio, o sea, que había que entregar o entregar para que pudiera salir rápido este volumen, por los motivos que ahora quiero compartir brevemente con ustedes y que son los objetivos de este volumen que al menos los autores pretendíamos alcanzar con esta obra que hoy se presenta. En primer lugar, como dijo el Doctor López Romano, no perseguíamos la realización de un tratado o de un manual completo sobre derecho canónico, simplemente aspirados a poner a disposición de personas sin una especial formación canónico, un recurso accesible y sencillo en su comprensión, que es satisfagar las inquietudes que pudieran suscitarse. Pensamos, en este sentido, que muchos seminaristas van a dar satisfacer sus dudas, sus inquietudes, pensamos también en abogados y estudiantes de derecho, pensamos en quienes inician en la licenciatura de derecho canónico y en todos los eventuales interesados en aproximarse al conocimiento del derecho de la Iglesia. Por eso es nuestro anhelo que este libro aclare esos interrogantes y también encienda en ellos un interés creciente por la ciencia canónica, por el derecho de la Iglesia. En segundo lugar, la situación que vive hoy la Iglesia, la promulgación reciente de los dos propios del Papa Francisco reformando los procesos del día matrimonial como un hecho importante y de este último mes. La situación que vive la Iglesia en nuestra época y también las particularidades de las relaciones entre esta y el Estado Moderno ofrecen una ocasión propicia para estimular con un volumen como el que se presenta a que un número mayor de fines católicos puedan acceder a los conocimientos canónicos y de esa manera tengan la posibilidad de colaborar en mercurias diosesanas, en tribunales de la Iglesia, en comisiones judiciales diosesanas, etc. Este anhelo nuestro se corresponde con la necesidad patente de que una mayor cantidad de personas idóneas puedan desempeñar estas funciones con la profesionalidad y con la seriedad que esta materia requiere. Me da alegría ver que algunos de los presentes trabajan en el Tribunal Interdiocesano Nuestro de La Plata del cual el profesor Aguer es el moderador. Y finalmente, para no extenderme mucho más, si nos detenemos en los lugares de procedencia de los autores, podemos contactar, yo diría, con alegría que en los cuatro puntos cardenales de nuestro país se encuentran profesionales del derecho canónico que con soporte específico pueden colaborar en los distintos ámbitos que sean requeridos. Es verdad que muchos procedemos del ámbito jurídico secular porque pudimos estudiar la carrera de derecho antes, pero esta realidad viene a confirmar que la ciencia jurídica es una cuyos ámbitos civil, penal, administrativo, canónico, etc. se interrelacionan armónicamente para el enriquecimiento del único saber jurídico. Prueba de ello es la creación del Instituto de Derecho Canónico en varios colegios de abogados como los de Quilmes y San Isidro. En el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal existe el Instituto de Derecho de Cultos y de Libertad Religiosa. Son estas que menciono algunas iniciativas que es de desea que continúen y se concreten en otros departamentos judiciales de nuestro país. Ante este panorama tan atractivo y promisorio desde el presente nuestro mirando hacia el futuro. Esperamos que esta obra haga su aporte para quienes se inicien y progresen en el conocimiento de la ciencia jurídica canónica y puedan prestar un servicio más eficaz a la Iglesia y a la sociedad actual. Ahora, no quiero terminar sin volver a agradecer a la Universidad Católica Argentina, a el doctor Matías, al señor Aguer, que nos han abierto las puertas tan amablemente y a todos ustedes que quisieron también acercarse para participar en la presentación de este libro porque realmente teníamos mucha ilusión, mucha ilusión en poder concretar esta obra, presentarla y ponerla al servicio de la Iglesia. Muchas gracias. Y bueno, buenas noches. En nombre del señor decano, que la voy a estar presente, les agradecemos y estamos muy orgullosos de que ustedes han presentado esta obra tan importante en nuestra casa que desde atrás sigue siendo vuestra casa y bueno, les deseamos el mayor de los éxitos en esta obra de mucha importancia. Gracias. Gracias. De este modo, damos por finalizada la presentación del libro Nociones Selementales sobre la Ley de la Iglesia y agradecemos a todos los presentes. Tengan todos buenas noches. Muchas gracias. 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 El canal que sale a sembrar valores Todos Uno TV Los Tres Gracias por ver el video.